Marti, 2 a 0 le ganaron a Arsenal. Sí, fue un partido bastante... no jugamos muy bien creo, podríamos haber metido más goles, pero no sé, se nos cerró mucho el arco, pero en realidad sí jugamos bien, comparado al fin de semana pasado, que se nos complicó un poco, pero bueno, ya falta una fecha por suerte, y terminó la primera ronda y seguimos punteras. Y siguen punteras, ganaron todo lo que jugaron. Por ahora creo que seguimos con la goleadora Agos Vitale, y bueno, y la próxima Juli, que está metiendo en todos los partidos, hoy metió 2, así que bien, contentas. Anda bien Agos, ¿no? Agos sí, una herosa. Y Juli también, pero hoy metió los 2 goles ella, y el fin de semana pasado también metió 1. Así que, bueno, nada, la Inter la verdad que venimos con todo este año. ¿Cómo te sentís vos en lo personal? Bien, soy una calentona, pero a veces como que me niego, pero estoy bien. Aparte del equipo, la verdad que somos todas muy compañeras, y eso es lo bueno. ¿Qué sentís sobre el esfuerzo que hace el club día a día por el proyecto de hockey de la cancha sintética para el 2012? Increíble, la verdad, lo de hoy, lo de la feria, salió bárbaro, vino un montón de gente, gracias a Dios. Y bueno, y esto, no sé, todo a pulmón, ¿no? Creo que todas tenemos que ponerlo mejor para que esto pueda salir adelante y tener la cancha sintética. Y va a ser un beneficio para todas. Para todas, ni hablar, sí, es un sueño y que lo queremos. Porque ya este, jugar en Césped, en el 2013 ya se acaba. Así que, nada, estamos todos poniendo lo que mayor podemos. Y bueno, ahora vamos a hacer una fiesta, que están todos invitados. Y bueno, si quieren venir a todos los eventos que hagamos, están todos invitados. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes, gracias por estar siempre. Gracias. 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 Gracias.